Bueno, queridos, queridas, rambiotitas, rambiotitos Estamos a punto de desbloquear el camuflaje oro de la UL736 Necesitamos 7 tiros a la cabeza Creo que en esta partida los podré lograr Creo, puede que no Pero vamos a intentarlo No, no, no Bueno, 7 tiros a la cabeza y sería nuestro el camuflaje de oro Parecen todos bots Pero por ahí después de que hagan a tiro, son todos grandes players Se le pensó en el amigo y se le tiraron en el amigo, tío No, 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 no es tan fruto Menos mal que eran todos los lados ¡Vamos! ¡Vamos! Hardpoint contested Hunter Killer drone ready for deployment Friendly Swarm activated Hardpoint contested Hunter Killer drone deployed Friendly Name off deployed Hardpoint continued Madre mía qué desastre de partida no llego a los 7 kilos en el piso Hardpoint es ours Hardpoint contested 4 4 4 Hardpoint Contested Swarm Activated Swarm Activated Hardpoint Contested Hardpoint Contested Hardpoint Constested Hardpoint Lockdown Hideshot Enemy Contact Hardpoint Contested Hardpoint Contested ¡Listro! ¡Tira la boca! ¡Ay! ¡Listro! ¡Listro! ¡Ay Dios! ¡Listro! ¡Listro! Estoy preocupado por los tiros a la cabeza, ¿no? ¡Ese fue a la cabeza! ¡Listro! ¡Listro! ¡Para la boca! ¡Estoy listo! No, no sé cuando se ve aquí ¡No! ¡Me de verdad! ¡No! 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 pero no está en la cabeza por favor, Dios mío no puede estar en la cabeza Tiene una sola cabeza. Creo. Creo que no estoy haciendo nada. contact with enemy hostiles have captured the hardpoint Vamos con los bloqueados, vamos con los bloqueados Ahora sí, creo que tenemos más de 7 Qué me parece, ¡verdad! ¡Qué me parece, bella! ¿Cómo te me quedé sin morte con esto? ¡No, bella! ¡No, al menos! ¡Nos coma! ¡No, bella! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Creo que tenemos el camuflaje oro de la UL736 Era lo que queríamos Era lo que queríamos ¿Ven? Con la partidita final Fue densa también Fue denso todo el trayecto Pero no lo vamos a grabar todo No vamos a grabar todo el trayecto Aún así, intentando tirar bajas a la cabeza Salí segundo, ¿eh? ¡Oh, Jota, eh! Y sí, damas, y sí Caballeros, rambiutitas, rambiutitos Tenemos el camuflaje oro de la UL736 ¿Y con cuál continuamos? Ahora lo vemos Ahora mismo lo decidimos No, va a ser con las ametralletas Obviamente Este trabajo lo voy a hacer siempre para que lo vean Vamos a armamento Armero Eso fue lo que yo le puse Desequipamos amuleto Proyectos Enseñamos la normal Confirmamos Camuflaje Oro Equipamos Lo tenemos ¿Vale? ¿Cuál sería la que nos toca ahora? Esta también la tenemos en oro Esta en oro RPD RPD oro Y... La chopper también en oro Y nos quedaría la M4LMG Aquí Y así Con un amuleto Con un amuleto ¿Qué amuleto? ¿Qué amuleto le ponemos? ¿Qué amuleto le ponemos? El cangrejo que nunca me decido nunca se lo pongo Vamos con el cangrejito Lo que pasa es que no resalta el color Este verde Resalta más Voy a equiparlo con este Como cambio de opinión ¿Ves? Resalta más Ojo A ver Y ahora vamos a camuflajar arena Tenemos 277 D400 Dragón Todos Astilla Todos Tigre Mata 100 enemigos Todos los accesorios Tenemos 14 125 Mata 50 enemigos Con tiros a la cabeza Para desbloquear Tenemos 24 Casi, casi la mitad Y mata 50 enemigos Sin accesorios Equipados para desbloquear Bueno La tenemos Sin ningún accesorio Vamos a empezar a matar enemigos Ahí A saco Matraco Ah, tiene como un esqueleto ahí, eh Ojo, no lo había visto Pero no No tenemos ni un proyecto, ¿no? No, no Bueno Y la próxima es la M4LMG Y hasta la próxima, señores